Un 16% más que el año anterior, que eso es mucho más de lo que crece la economía de prácticamente cualquier país en el mundo en el mejor año posible, no es suficiente. Así que hay que subir los precios mensuales y además hay que hacer cualquier tipo de triquiñuela para intentar joder a la gente. Vamos, espectacular. Van a probar, van a empezar por Chile, Costa Rica, Chile, ya me jodería, ¿vale? Gente de Chile, cuidado, sois delincuentes.